¿Sabías que no todas las grasas corporales son iguales? La peor grasa que uno puede tener es la grasa visceral. Esta grasa es inflamatoria y rodea tus órganos. De hecho, es la culpable de muchas enfermedades crónicas. La única manera que puedes perder la grasa visceral es por medio de ejercicio y la dieta. Hay algunos alimentos que contienen buena grasa que ayudan a perder esta grasa del abdomen. O sea que a comer grasa para quemar grasa. Aquí hay algunos alimentos que te pueden ayudar. 1. A comer nueces. Las almendras y las nueces contienen una buena fuente de la grasa monoinsaturada. Esta grasa se ha demostrado en reducir la grasa visceral. Ahora, con cuidado hay que comer las nueces. Acuérdense, todo en moderación. La recomendada cantidad para recibir este beneficio es de 28 gramos de nueces por día. 2. Cocinar con el aceite adecuado. La mayoría de la gente no sabe que usando el aceite adecuado de cocina puede ayudar a bajar la grasa del abdomen. El aceite de canola no solo contiene principalmente la grasa monoinsaturada, pero también contiene la menor cantidad de grasa saturada y la mayor cantidad de grasa omega 3 de origen vegetal que cualquier otro aceite común de cocina. Nuevos hallazgos de investigación sugieren que el consumo de aceite de canola puede ayudar a disminuir la grasa abdominal. Use el aceite de canola en tus gistos, ensaladas o productos horneados. 3. A comer más pescado. El comer salmón y sardinas es una buena manera de aumentar el consumo de la grasa omega 3. La grasa omega 3 se ha demostrado en estudios que ayuda a bajar la grasa visceral. Come pescado de 2 a 3 veces por semana. Ahora, para perder la grasa visceral no es solo comer las grasas buenas, pero también el total de calorías que consumes en el día. Para un plan personalizado de nutrición visita www.wholebodyreboot.com